Hoy vinimos como concejal del municipio de Placido Rosa, pero obviamente que no podemos dejar pasar por alto que acá trabajamos, trabajó mucho compañero, que también se aprendió un montón de cosas en el tema sindical, en una obra grande donde hubo tanta gente, se aprendió y hoy estar inaugurando una obra, ya ex obra, era un orgullo para nosotros como trabajadores. ¿Cuántas personas trabajaron en este shopping? Y en la construcción, el pico máximo anduvo muy cerca de las 200 personas, en el pico máximo, cuando eran más de 15 empresas trabajando acá. ¿Se esperan obras similares para Río Branco? ¿Se había hablado de un nuevo liceo, por ejemplo? Sí, no sé si es similar a esta obra, no sé, pero sí, la esperanza es que salga al liceo en el próximo año y que arranque también el hotel, que es otra expectativa que tenemos nosotros como trabajadores, que arranque también, que le viene bien para el pueblo. Hablando también sobre CAIF, ¿habría posibilidad de que surja uno en Río Branco? No sé si han tenido contacto ustedes desde el Zunca. No, en el CAIF no tenemos todavía contacto. Sí, lo que se ha hablado y se ha manejado es el tema liceo y el hotel. Es la expectativa que tenemos más cercana. ¿Son más grandes, digamos? Sí, es la expectativa que tenemos más cercana a lo que viene del año que viene.